Música Pues para acabar pronto, hay municipios que no tienen ni patrullas Menos van a tener elementos o menos van a tener patrullas Menos van a tener parasueldos Y me he enterado de algunos casos que en municipios les han hecho las pruebas de control de confianza Que yo pasé, tú pasaste Y que le recogieron el arma porque no pasaron Yo no les pasé, yo no tengo problema Y hay otros que no, pero imagínate ¿Por qué no andan armados, señor alcalde? No voy a mencionar nombres Pues es que no pasaron las pruebas de control de confianza Y los tienen O sea, las incongruencias Pero ¿por qué los tienen, Fernando? Porque no les queda de otra No hay más Porque también tenemos una situación que no hemos arreglado como sociedad Que es precisamente Dar el lugar que debieran de tener nuestros elementos Nuestros oficiales de policía Darles el lugar y darles el reconocimiento Y hacer que ellos se lo ganen también O sea, por eso digo que es una corresponsabilidad Frente a una obligación hay un derecho Pero al final de cuentas todos coincidimos en el centro de ello Fíjate, ayer, ayer o antier estaba yo sorprendido Porque hay algunas empresas Que están ofreciendo para choferes Treinta y seis mil pesos mensuales Y a veces hasta más Y aparte te capacito y te doy Este, entrenamiento Como chofer Hay policías que no No hay jefes que no lo ganan Un policía de treinta mil no lo gana O sea, no los gana así de fácil ¿Qué te digo? Es ridículo ¿Qué te digo si ese es el día a día? Son los que arriesgan la vida Y deja Por eso son presa fácil de la delincuencia Vaya, es todo un tema Que como tú lo has analizado Y como tú eres un profesionista Que sabe completamente Cómo está el sistema que tenemos Lo advierte Pero hay que decirle a la gente Si no nos comprometemos Como sociedad A tener buenos y mejores gobiernos Buenos y mejores funcionarios Pues esto va a seguir siendo lo mismo No ocuparíamos Diez policías En ir a disuadir Un ruido excesivo Si no lo ocasionáramos Esos diez Podrían estar cuidando Un tema más importante En otro lugar Si los dejáramos Ocuparse en ese lugar Entonces creo Que este problema Es un problema De todos Fernando Pero también Creo que si la autoridad Y ahí sí Lo digo bien claro Si nos dijera así Con peras y peras En qué situación Nos encontramos Y no mantenernos En la situación De que estamos siendo Cuidados y protegidos No, pues no es cierto Si no lo tenemos Si hablamos con la realidad Y si ahorita le decimos Si ahorita llego Y le digo a mis hijos Oye No traigo para gastar En ir al cine Tendrán que entenderlo Y adecuarse Así esto Pero no Preferimos decir Estamos a cargo De todo Y todo está bien Es que decir la verdad No da votos Y los votos se los da Yo si alguien Pretende darme un voto Porque le diga algo Que no es verdad Quédese con su voto Si, tú Pero Muchos otros no Por eso yo soy muy claro En relación conmigo Bueno No, y lo sé Bueno, pues este Finalmente Camilo hemos llegado Al final Te pido por favor Primero un mensaje A los que nos están viendo Los que nos vayan a ver Y otro mensaje para Tu esposa Tus hijos Y tus nietas Empezando por las nietas O nietos Bueno Un mensaje Para los que nos están viendo Sería este Ayudemos Ayudemos En todo aquello Que podemos colaborar Como ciudadanos No ocasionando infracciones No desviemos La atención de la autoridad Ayudemos A cuidar A la familia A cuidar A nuestros vecinos A cuidar Todo aquello Que podemos hacerlo No nos quita nada Y por el contrario Podemos crear Una mejor sociedad Pensemos Que estamos Sembrando Precisamente La tranquilidad No tan solo De los vecinos Sino también De la propia familia Al vivir En esa comunidad Es un dar Y es un ganar Y por lo que hace A mi familia Pues que te digo Victoria Gracias Gracias por estos 41 años De matrimonio Gracias por estos Tres hijos Por los nietos Que me has dado A ustedes hijos Que Dios los bendiga Que Dios los ayude Que Dios les de sabiduría Para seguir viendo Crecer a sus hijos Y sobre todo Mi admiración A ustedes Porque habiéndolos Hecho crecer A ustedes Sé lo difícil Que es la situación Que tienen ahorita Con sus hijos A mis nietos Tan chiquillos Ahorita Si ven esto Van a decir Ah ir abuelito Les digo una cosa Son el amor De nuestras vidas De su abuela De sus papás Y por supuesto Mías Ese sería mi mensaje Muchas gracias Pues una vez más Aquí Con esta charla Muy amena Con Camilo Ramírez Que ya lo escuchó usted Entre el pan y circo Para pan y circo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!